¡Suscríbete al canal! 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 sus hijos de arroz ay que calor esta durmiendo recién se ha despertado Lulu ven a la patita ven a la turista ese gusto no mi amor Lulu es una patita que es muy divertida soy una taza una tetera una cuchara la vaca Lola la vaca Lola la vaca Lola la vaca Lola le marea dice con tanta canción ahora nos estamos yendo a Totis mi mami nos vamos a 4 vamos a la moto vamos a la moto vamos a la moto una canastita acabo de llegar a Totus y Andrieta está este impactada del tamaño de la sandía $1 por todas estas es tan barato $8 por todas Totus quiere comprar algunos spices para que cocine su casa ahorita viene mi sobrina se va a agarrar una canastita ok estamos por aquí con todas las compras no sabemos cómo vamos a empezar la maleta que ya las tenemos llenas pero algo haremos ok that's a plantain but green they fry it they smash and put it like with oil and salt it's a really food from the jungle oh my god it's so good this one is no cilantro the cilantro has a cocin kinda it's like a we call this one sachaculantra but it's from the jungle it just grows it really sounds like it's really hot like in the filipinas they have this one too this kind of herb really? you like it? mmmm what's this? oh spicy hot, hot, good yeah, eat it, mix it, mix everything mix everything por aquí en Perú ya anochecio es mi última noche me voy a ver a mis criaturas así a mi esposo miren anochecio ya mi mamá va a ir en verano dice si no chibi porque me preguntan por ti va a la chibi porque no verano tiene tus fans chibi si si es mi fan te conté que te conté una de tus fans eh por acá por acá por acá por acá las a norte te encontraste? vivía en Estados Unidos una señora ah tu madre la chibi con sus fans ah no hijo usted no es mi madre Katy? si le di una señora si blanco pero son de Perú pero vivían en Estados Unidos grab one Andrieta ah si le di una señora o creo que mi hija es rico ay que diga que le parece Andrieta se sorprendido de las andillas tan grandes ah ay me olvide comprar mis semillas para llevar para allá ah si es tan dulce es tan dulce ok amigos ya nos estamos andando al aeropuerto estamos con las chicasacas para no cargarlo ahí está Andrieta ahí está Andrieta ya llegamos al aeropuerto un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.